Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay Y la noticia que les traigo hoy es súper, súper, súper buena para todos aquellos que me vienen siguiendo de cerca y han visto mi entrenamiento gratis, forman parte del grupo de Facebook Están siempre activos en los comentarios porque hay muchísima gente que está muy, muy interesada en usar este DS Genie el software que yo utilizo para aplicar el método que yo explico a la 10.000 porque el método que yo explico para empezar se puede usar sin usar un software pero si queremos escalar el negocio y tengo ellos atrás explicando sobre cómo el software facilita no solamente para DS Genie específicamente pero para cambiar precios, para subir los tracking numbers para copiar la dirección del cliente y hacer la venta en dos segundos para enlistar productos, para encontrar productos que se venden bueno, DS Genie va a aplicar una 50 dólares de descuento o sea, va a estar el software en solamente 100 dólares para todas las personas que usen el affiliate link el link que tengo acá abajo para que vaya y lo utilicen y puedan entonces recibir ese descuento y es para siempre, para siempre el software les va a costar 100 bueno, no para siempre porque si algún día, no sé, pasan 10 años estoy seguro que no va a costar 100 dólares pero o sea, van a recibir un descuento, DS Genie está en 150 dólares todo el tiempo para cualquier persona que lo quiera usar, pero como estoy ahorita, aquí en Nicaragua, en la casa con Mark bueno, acá ven, esas son las oficinas de DS Genie, aquí es donde se sienta Jack por allá está, espérense, no sé manejar la cámara por acá está la piscina, este, etcétera como estoy acá en este ambiente con él, logré convencerlo, logré convencerlo de, uy, espérense, logré convencerlo de que finalmente él entendió, yo les dije, vea, Latinoamérica 150 dólares es imposible de pagar, o sea cualquier persona que de verdad quiera usar el software y sacar el potencial no va a poder, o sea, simplemente no va a poder espérense para agregar la cámara perdón, ahí simplemente no se va a poder pagar 150 dólares si uno está empezando apenas en este mundo de hecho 100 dólares, este, puede ser un pago módico aún así pero, para los interesados y que ya saben lo que están haciendo y que saben que quieren empezar a hacer dropshipping en serio pueden entrar y no solo van a obtener el software que seguramente el día de hoy no he podido subir entrenamiento porque, o tal vez sí bueno, no sé espero que para la fecha en que subí este video ya empiece a hacer entrenamiento de DS Genie para que sepa por lo que están pagando y si no, pronto voy a subir entrenamiento de DS Genie porque lo que quiero hacer es coger una cuenta de cero de DS Genie y mostrarle todas las funcionalidades que esto ofrece y bueno, este 100 dólares, 100 dólares una tercera parte de descuento totalmente para siempre entonces vayan, vayan abajo denle click a mi link si quieren formar parte de DS Genie no tienen que ir a comprar esto si ustedes no saben de lo que estoy hablando si están curiosos vayan en mis videos tengo entrenamiento gratis explicando el método que se utiliza para usar este software esto también les va a ayudar con el cambio de precios les va a ayudar a publicar productos les va a ayudar a encontrar productos que se vendan así les va a ayudar a calcular sus margen de ganancia si utilizan la herramienta que ellos tienen ahí disponible les va a ayudar van a formar parte de una comunidad específicamente de DS Genie y ahí si es cierto que estamos hablando de grandes, grandes, grandes titanes así colosales para que entonces si entran al software es también una comunidad que todos se quieren ayudar entre sí por ejemplo, la membresía de gratis de Prime por 6 meses bueno, cada 6 meses te consiguen una dura 6 meses la membresía te consiguen como ser tax exempt en Walmart te están ayudando por un tiempo hay gente que siempre da tips hay gente que siempre postea sus números para ver que todo esto es real entonces bueno eso sería todo por ahora un pequeño video pero espero que les sirva y se motiven porque bueno para los que de verdad quieren venían y pregúntenos sobre el software ahí está tomen la oportunidad pura vida un gusto y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar ¡Gracias! ¡Gracias!